Hola hola futboleros, sean bienvenidos a Gol Cuba, este espacio que pretende hablar solo de fútbol cubano, porque el fútbol también es patria. Ricardo Cacá, superestrella de fútbol mundial, campeón del mundo con la selección brasileña y ganador de un balón de oro, llegó en 2015 a Orlando City para vestir la número 10, una camiseta con la que anteriormente un futbolista cubano había enamorado los ojos de la afición del club de la Florida. Esta es la historia de Jordanis Álvarez, un chico nacido en la ciudad cubana de Cienfuegos, que por su talento logró desde edades tempranas vestir la camiseta de la selección nacional. En 2008, Jordanis y otros seis compañeros del conjunto cubano deciden abandonar la selección para residir y jugar en los Estados Unidos. El Cienfueguero debió empezar por el Austin Aztecs, equipo de la tercera división del fútbol norteamericano. Sus memorables actuaciones con el club le valieron para ser nombrado mejor jugador de la liga. Esto atrajo la atención del Orlando City, que en aquel entonces vagaba por el tercer nivel de los Estados Unidos. La presencia del 10 cubano rápidamente se hizo sentir, guiando al equipo púrpura a su primer título de liga. Pero el idilio de la afición de Orlando con su nueva estrella se vio interrumpido. Sus sueños y su calidad eran más grandes que aquella liga. Quizás por eso no titubeó un segundo cuando el Real Salt Lake lanzó la oferta por sus servicios. Jordanis había cumplido su sueño de jugar en la MLS. Pero su falta de continuidad en el conjunto de Utah y el proyecto de su ex equipo de ascender a la MLS le hicieron retornar tres años después al elenco de la ciudad de Orlando. Quiso el destino que una caprichosa condición médica le obligara a abandonar el fútbol antes de que esto sucediera. Tras el temprano adiós de Jordanis a las canchas, llegó Kaká, el estelar jugador brasileño que heredó la camiseta número 10, a la cual con mucho orgullo Jordanis había entregado los mejores años de su carrera. Por ahora nos despedimos. No olvides darle like si te ha gustado el video y dejar tus comentarios debajo. Chao, chao. Nos vemos donde está el fútbol. ¡Gracias!